Por un posible daño ambiental en el relleno sanitario de Cancún, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente clausuró temporalmente el sitio donde se depositan los desechos, lo que podría significar una crisis de basura en Benito Juárez en los próximos días y en plena temporada vacacional. En una visita de inspección al sitio, el Procurador de Protección al Medio Ambiente en Quintana Roo, Alonso Fernández Lemming Major, detectó el mal manejo de los residuos por parte de la empresa promotora inmobiliaria Majahual SADCB, quien recibe 1.300 toneladas de basura al día, por lo que usted imagine cuánto dinero se embolsa diariamente y no es capaz de cumplir con los estándares de calidad y cuidado al medio ambiente. La empresa ganó la licitación para hacerse cargo de la basura en el municipio de Benito Juárez y no es la primera vez que es expuesta por el pésimo servicio. Desde el 2017 es exhibida por ser una empresa que gana millones a través de la basura, pero que no cuenta con el buen manejo de residuos contaminantes. Pero, ¿por qué hasta ahora toman cartas en el asunto? Hay una maraña de complicidades de los gobiernos anteriores que nada hicieron al respecto. Y diciendo por el verde ecologista Remberto Estrada Barba y terminando con la actual mandataria Mara Lezama, que gobernó Benito Juárez en los últimos años. Es importante señalar que la normativa ambiental mexicana establece la aplicación inmediata de acciones correctivas y medidas provisionales de seguridad en casos de urgencia. Por esa razón, se ha procedido a clausurar temporalmente el relleno sanitario. Soy Claudia Espinosa para Cancún Channel Contra. Noticias Chetumal TV.